Ahora ya no es el final, la vida acaba de empezar No somos mayores, solo diferentes, el mundo se abre a nosotros Permite pueda suceder Otra parte de tu historia no termina al envejecer No somos mayores, solo diferentes Buenas noches y bienvenidos como siempre una semana más a este, a su programa No Somos Mayores Esta semana, seguimos con la serie de cuatro programas que íbamos a reponer Tenemos a Víctor Hernández, que es el secretario del Real Club Victoria Un club que algún día se le hará un reconocimiento, yo creo como se debe Es una entrevista, la verdad que yo le tengo mucho cariño Y a la persona de Víctor también, yo creo que la ciudad le debe mucho, le debe la isleta, le debe las canteras Y bueno, y el deporte en general Así que vamos a verlo y seguro que van a disfrutar Ahorrador de electricidad estándar Tras muchos años de implantación en Canarias Les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% Del consumo de su factura de electricidad Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades Sea cual sea su tipo de negocio o industria Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado Pero solo Staminal ha demostrado su eficacia No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio Pidanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249 Ahorrador de energía Staminal La solución a sus problemas de exceso de consumo Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad Buenas noches y bienvenidos una semana más a este a su programa No somos mayores Buenas noches Soyla, ¿cómo está? Buenas noches ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, muy bien Sí, sí, bien Esperando ya atacar un poquito el sol, la playa y todo eso Pero no acaba el tiempo de estabilizar Yo me eché un poquito al sur pero estuvo el día también ahí un poquito Sí, 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 pero Pero bueno, siempre es mucho mejor que otros lugares, ¿no? Porque uno tiene que tener el optimismo a eso, ¿no? Y a ver si viene Paquito, Paco Lescano, Don Francisco Lescano Bueno, ese es el derecho, una cubierta de hielo Sí Chiquitico, todo chiquitico, viene con todo chiquitico Pues mira, esta noche tenemos, de invitado traemos a Víctor Hernández Que es secretario del Club Historia Club Historia, para decirte un poco, es un club social Donde hace muchas actividades, además de deportivas Él me comentó algo, que antes al principio era el tema este de fútbol y después se han agrupado en una sociedad como sea Y que llevan bastantes cosas Entonces algo de eso, como un sentimiento, algo así como un poco ahora Los del Barça, los del Madrid, los del Betis, muy futbolero Pues bueno, pues eso de aquí, corregido y aumentado El Club Historia es algo más que un club Entonces pues... Pues nada, vamos a ver qué nos comenta Y así aprendo yo también Pues nada, hacemos una pequeñita pausa Y enseguida estamos con ustedes otra vez Vale, está ahora Como siempre, después de esta pequeña pausa Estamos con todos ustedes otra vez Y con nuestro invitado de hoy, con Víctor Hernández Buenas noches, Víctor Buenas tardes, buenas noches Antes hablábamos un poquito, antes fuera de Antena El que es Víctorista es Víctorista de, digamos, de cuna, de nacimiento Pero el ejercer, digamos, el meterte de lleno en la directiva Porque eso, para un club como el Club Historia, es un montón de trabajo, pero un montón ¿Cómo...? Bueno, mira Yo pertenezco a una generación En la que la única distracción que podíamos tener Era ser socio de una entidad No existían salas de fiesta No existía nada de nada Si quieres, sobre todo Las Palmas En aquella época, en los años 60 Era una ciudad bastante más pueblerina que hoy Sana, tal vez, pero más pueblerina Distracciones, los cines y poco más Entonces las sociedades que existían en la época Portaño, Razi, Artesano, Esperi, Victoria, en Las Palmas, el Marino, el Español, la Arena y tal Una de las cosas que tenía era hacer asaltos bailables o verbenas para sus socios Que era la gran distracción de la época El entrar a formar parte de una sociedad Era una de las ilusiones que posiblemente teníamos los chavales de la época Y estábamos deseosos de cumplir los 18 años Para poder hacer parte de la familia como socios numerarios Porque ya eras de hecho, de cualquiera de las sociedades Por tu familia misma, porque la familia te llevaba a ahí Yo fui socio oficial del Real Club Victoria Al cumplir los 18 años Y me admitieron un 5 de julio de 1963 ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo perfectamente Está recogido en acta como la de todos los socios Y siendo presidente en aquella época Ni más ni menos que don Antonio Miranda Junco Todo una personalidad, inspector de Hacienda y demás Victoria, hasta la fecha actual, desde su fundación en 1910 Al día de hoy ha tenido 30 presidentes Fantásticos todos Uno con más aciertos, otro con menos Pero gente de gran valía y de mucho peso Entraste allí Y al poco tiempo Yo que sé, a los 5 o 6 meses Ya formaba parte De vocal de una junta de recreo De vocal pasé a presidente de la junta de recreo Con 18 años, 19 años Estaba un chiquillo Un chiquillo junto con otros compañeros míos Paulino Jorge José Domingo Morales Que llevaban las áreas de cultura y de deporte Que son los pilares Cultura, deporte y recreo Los que mueven cualquier sociedad de este tipo Cultural, social, deportivo Y ahí arranca Yo Llevo unos cuantos años de soci He tenido La enorme suerte y satisfacción De haber trabajado con Yo que sé, 9 o 10 presidentes distintos Ocupando distintas áreas Dentro de lo que es una directiva de un club En un momento determinado Incluso Tuve que ejercer durante 6 meses De presidente en funciones Porque el presidente estaba enfermo Yo era vicepresidente En fin No me coge de sorpresa Yo había dicho también De que En una época determinada ya Que También los años te van pasando El estrés De la vida profesional Te tienes que dedicar a ella y demás Y me aparté Digamos de lo que son funciones de directiva Que no Que no volvía y tal Pero en un momento determinado Mi actual presidente Antonio Padrón Me tocó Le dije que no Vista el que estás jubilado No Pero es que una de las cosas Que yo me programé Para la jubilación Es decir Bueno pues Pues igual Te vuelves a dedicar En activo A lo que Un poco tu llevas dentro Junto con otras etapas A tu corazón Si Si Es posiblemente Tu joven Mi mujer dice muchas veces Que yo Tengo dos casas Casa Y el Victoria Pero bueno Es una distracción ¿Sabe? Digo yo Si a mi siempre Me dan paso así No Muy elegante Yo voy acumulando Una serie de dudas Y de preguntas Que igual tienen ellos Entonces Yo quería preguntarle una cosa Porque bueno Estamos hablando del tema Este Club Victoria Pero bueno No siempre se ha dedicado a esto Le voy a hacer una pregunta Ok En este caso Eso es lo que hay Me encanta Ese dejillo Eso es muy americano Eso lo copiamos nosotros No lo viene muy bien Pero bueno Es lo que tenemos Es lo que hay Yo le quería preguntar Usted se retiró O sea Se jubiló Pero no se retiró Sigue activo Y entonces Habla bastante Del Club Victoria Antes de jubilarse O sea Su jubilación ¿Por qué viene? ¿A qué se ha dedicado usted? Aparte del Club Victoria Bueno Te refieres Que queremos saber Te refieres Profesional Profesional Pues mira Lo primero que yo hice Fue estudiar Magisterio Estudié Magisterio Una razón fundamental Mi padre era maestro Y un poco Continuar con la Con la tradición Si quiere Y porque Cuando yo terminé El bachillerato elemental Con la revalida Malamente Había cumplido Los 14 años Mi gran ilusión En aquella época Era ir Estudiar Ser practicante Lo que hoy es Un ATS O due Sí Bueno Porque yo El marido Que ya falleció De una tía mía Lo era Yo lo acompañaba De niño y tal Y me llamaba Además me gustaba El tema Mi padre interpretó Porque en aquella época Para poder estudiar Ser practicante Donde único Se podía estudiar Era en Cádiz Salir de la isla Con 14 años A Cádiz A estudiar Era Era muy complicado Era muy niño Entonces pues Estudié magisterio Termino la carrera Con 17 años Me toca Mi primer destino En Arguineguín La espléndida Y maravillosa Arguineguín De nuestras noches Del sur Pero que en aquella época Era un poblado De chabolas Malamente y tal Y para un chiquillo De 17 años Y meterte también En Arguineguín Era un destierro Se tardaba Cuatro horas y media En llegar En los famosos Coches de Meliana Los coches de hora Al curso siguiente Un poco más lejos Mogán Mogán era El último pueblo De la isla De Arguineguín A Mogán Se tardaba Hora y media Un poco más En la continuación De aquel coche De hora Hasta Arguineguín Llegaban las carreteras Asfaltadas Y de Arguineguín a Mogán No había carreteras Lo que había Era caminos Vecinales Caminos de camiones Por el trasiego Pistas de tierra En las que Habían apeaderos De cuando en cuando Y tenía que parar Un coche Para que el que Villanera de frente Pudiese pasar Bueno De tanto en tanto Y en fin Después fui regresando Estuve ejerciendo Creo que fueron Unos cinco años Termino Me paso Al Ministerio Del Interior De la Gobernación Como técnico estadístico Y de ahí Con el tema De casarme Me casé En el 68 Con lo cual Si la memoria No me falla En junio Del 68 23 de junio La víspera De San Juan Las fiestas patronales De la ciudad Pues creo que ahora Son 44 años Que se dice También fácil Cadena perpetua Allá Satisfactoria Te cuento Una anécdota Mira, mira, mira Mira lo que está diciendo Mira cómo estamos Es que yo aquí Tengo que defender Me vas a saltar Por lo del maquill Si, no, no Yo si yo voy a seguir A eso Tú, tú, tú No No Hace unos años Teníamos una reunión En el sur En Playa del Inglés En una notaría Estábamos hablando Unas cosas De negocio Y trabajo Y habíamos Que ha sido Cuatro, cinco señores Con el notario Y el notario Fulano de tal Estado Separado Soltero Divorciado Y cuando llega Me digo Casado Dice ¿Cómo? Digo, sí, hombre Casado Y felizmente Casado Muy bien Que tienes Tus pleitillos Tus diferencias Y tus cosas En cualquier momento Es un poco También La vida es así Sí, pero eso No tiene nada Que ver con el tema La convivencia Es muy difícil De San José Y la vida No No me lo creo Pero eso Al final No desviamos El tema De lo que Tiene que durar ¿Cómo tiene que durar Con sentimiento Y amor? Pero no es cadena Perfecto Como dice No, no Mira a él Le voy a poner La cruz La voy a poner En este programa Se va a sentir Como de luto Sí, entonces El tema De liberación Puedes hacer Lo que tú quieras En este caso Venlo así Ojo Normalmente El jubilado Pasa A la profesión De bolsero Con la bolsa Aquí Y la bolsa Allá Ah, no Eso sí Lo sé Ahora sí Cogí la idea Bolsero No bolsero En Cuba Se dice Javero De la jaa Entonces No Yo digo Bueno Yo soy Mi temperamento Es inquieto Yo soy una persona Que me considero Activa Y me planteé Una serie de retos El primer reto Que me planteé Fue De que yo tenía Que aprender A manejar Un ordenador Yo no soy De generación De ordenador Tú todavía Me pones Una suma De 20 dígitos Si quieres Más rápido Que la máquina A mano Entonces Y claro Me hago Mi cursillo Por lo menos Para aprender A encender A pagar Y Ojo No soy Partidario De los ordenadores En el sentido De crearte Dependencia De Igual que Para mí Eso No Estoy de acuerdo Con eso El que tú vengas Y vienes Desesperado Yo creo que no Que es un instrumento Fenomenal Sobre todo De información Que te agiliza Y te ayuda Pero también Es peligroso Porque hay mucha gente Que coge Entra Como la información Está en pantalla Te viene Preguntan cualquier cosa Y todo lo que te contesta Lo interpretas A tu manera Y no todo es verdad Y no todo es verdad O tal O consulta un tema De medicina Y ya En fin Si tienes todo hecho ahí No Utilizarlo como instrumento De apoyo De trabajo actual Y tal Me parece así Depender de él Absolutamente No Es como los móviles El móvil hoy Es imprescindible Antes Yo que sé El teléfono Y el que tenía En casa Uno en una casa Es para todos los vecinos Si para Así me muera Entonces Hoy En la casa Hay Cuatro, cinco, seis Móviles Uno por persona Esa dependencia También Si no se sabe Administrar No creo que sea Buena Entonces Mi primer reto Fue aprender un poco Hice el cursito Correspondiente Volví a aceptar Entonces Porque ya tenía Un tiempo de ocio En incorporarme A una directiva De una sociedad En este caso De mi club Mis inquietudes Me llevaron también A A la universidad De las palmas De Gran Canaria Hacer Un curso El último estudio Que he hecho Que es La licenciatura En estudios canarios Entonces Con eso Está muy relacionado Con él Este club Victoria O sea Cómo se puede O sea Cómo se puede Pertenecer a este club Qué 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 te ofrece O sea Qué ofrecen Usted como tal Qué Qué lleva En el club Victoria Porque llevamos Tantos años Yo creo que No sé El presidente Vicepresidente O no sé Porque el club Victoria Se agrupa Lo que me explico Con muchas cosas No solamente Antes que era De deporte Y demás Sino ahora se agrupa Muchas cosas Sociales Culturales El club Es una entidad Es un sentimiento Antes que nada Para mí Hay una frase De los catalanes Que dice Que el Barça Es más que un club Pero para mí Mi Real Club Victoria Es algo más que un club Es un sentimiento Y en el Por eso Y en lo que es Nuestra zona Lo que es el puerto Que hay X Sociedades Y demás Pero Victoria Es un sentimiento Un sentimiento Que además Ha salido Fuera de nuestra frontera A islas O sea Agrupa muchas cosas No solamente Es algo que A lo mejor Tú naces con ellos O te vas haciendo Porque lo estás viendo En tu casa ¿Qué es el Real Club Victoria? Por supuesto Una sociedad Cívico Cultural Deportiva Que te ofrece Toda la gama De actividades Que puede tener Cualquier ente De este tipo Tú tienes actividades Yo que sé Exposiciones Pictóricas Presentaciones De libros Conferencias Esta tarde Tenemos una Sobre el cáncer De próstata Ayer hubo la presentación Se agrupa muchas más cosas Que hace tantos años Es un mundo Ok De De Que engloba Para las damas Las mujeres Yo que sé Hay clases de sevillanas Clases de baile canario Ah muy bien Ahora quieren Un grupo de ellas Hacer unas clases De ¿Cómo se llama esto? De las agujas Crochés O algo de esto Ah que bien Que bien Se agrupa muchas cosas Sí No solamente Entonces es No son cuatro paredes Es un ente vivo Y como tal ente vivo Pues tienes problemas Todos los días Que es lo bueno Claro Claro Con los problemas Se solucionan las cosas Vives Claro Visto La verdad que Ha sido un placer Ya se lo hizo el tiempo Ha sido un placer Tenerte con nosotros Siempre Yo sé que las entrevistas Es cortito Y a la gente Siempre se queda con ganas Pero es una excusa Que tenemos Para volver a traerte otra vez Para que vuelvas Y nos sigues contando A mí se me han quedado Muchísimas cosas De preguntarte Del Club Victoria Ojo El Club Victoria Con todo lo que es Es una parte También de lo que es Nuestro barrio Nuestro distrito Que es el puerto Y de la ciudad Y de la ciudad El puerto Es mucho más Sí, sí Y del puerto Y podríamos hablar Largo y tendido Yo soy Y perdóname Que te corte Yo tengo una frase Que digo Que El puerto Es puerta Y puerto De la ciudad Por él Ha entrado La cultura El bienestar Absolutamente todo Y no solo De la ciudad De Las Palmas de Gran Canaria Y de la isla Sino de todo De la arquipiélago Porque este puerto Nuestro El puerto de la luz Y de Las Palmas de Gran Canaria Es el puerto general Sobre el que La economía Del resto De la arquipiélago Ha girado Es que Nos quedamos Siempre nos quedamos Con muchas dudas De más Pues lo dicho Visto Muchas gracias Visto Hernando Gracias a usted Encantada de estar aquí Por haberme invitado A esta tertulia Y eso Siempre y cuando La salud Y el tiempo Lo disponga A disposición De ustedes Pues nada Nos toca El segundo Pues nada Despedimos A Visto Hernández Secretario del Club Historia Hacemos un Pequeñito alto En el camino Como siempre Y en seguida Estamos con todos ustedes Hasta ahora El ahorrador de electricidad Estaminal es el único Aparato en el mercado Que reduce el consumo De electricidad Tras haberse instalado En miles de hogares En canarias No deje que su factura De electricidad Afecte su economía familiar El ahorrador Estaminal le garantiza Una reducción De un 10 Hasta un 35% De su recibo de luz Estaminal no necesita Ninguna instalación especial Es autoinstalable Y no consume electricidad Diga basta Al excesivo consumo De electricidad Y llámenos Al 928 481 249 Reduzca Hasta un 35% De su factura De electricidad Estaminal Su seguro de ahorro Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Crean familia Crean historia Como él Yo creo que Él es un poco amante También del puerto Y tiene su rollo Yo antes lo escuché Con el director Con José Luis Que tiene ahí También un proyecto De hacer Que no se puede decir Si lo copian Yo lo escuché Pero él es amante También al puerto Y él tiene mucha Mucha habitabilidad Como se dice Y quiere seguir Haciendo cosas Pues nada Voy a presentar La cámara de bolsillo De Paco Lescano Y entonces Nos traen Unas imágenes Sobre poesía militante Como siempre Haciendo sus Enlaces Sus cosas Que se extrañan Pero bueno Nada Vamos a ver Sus imágenes A ver Que nos dicen Seguro que es un placer Como siempre ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¿De acuerdo? Gracias por ver el video 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 Contigo aprendí Gracias por ver el video 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 ¡Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10% hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. La verdad es que a uno se le mueven los pies, pero bueno, aquí tiene que estar uno amarradito y guardando la compostura. No, a ti se te mueven los pies, a mí se me mueve la cintura también. ¿Qué problema tiene la cintura? No, yo tengo poca cintura ya. No, pero se te mueve igual, como la croqueta. Yo tengo ya poca cintura, ¿no? Tengo poca cintura, ¿no? Pues ahora vamos a la sección que presentaba siempre Paco Lescano, que por a mí es un placer, que son las cosas de Zoila. Ya tenemos pronto, es un honor que me lo presente, ¿no? ¿Y qué vamos a ver esta semana, Zoila? Bueno, esta semana estamos viendo a, bueno, vemos a dos señoras que están haciendo turismo aquí en Las Palmas, ¿no? Y entonces ellas se zafan de todo, y van a su mundo, a su rollo, dejan a sus maridos y todo, y están súper guays, súper bien, y de verdad que también es de alagar eso. Y los maridos nunca podemos dejar a las mujeres atrás para nada. Ah, porque ustedes no, ustedes no, pero nosotros sí podemos dejar a los maridos y irnos de vacaciones. Está bien, está bien. Vamos a hacer una encuesta para que tú veas. Pues vamos a verlo, anda. Pues vamos, como disfruta. Bueno, son de Pamplona, estás aquí de vacaciones, y entonces me imagino que ya te hayas jubilado y que estés llevando la vida como... Estamos prejubiladas de Telefónica. Ajá, ¿y cómo llevan? Nos prejubiló con 52 años, entonces ahora viaje para aquí, viaje para allá. Bien, lo disfrutas, ¿no? O sea, ¿qué queremos con este programa? Las personas que se jubilan y que dicen, me quedé en la casa y ya, ya, se acabó la vida, ¿no? No, 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 de eso no. Acá, acá, acá. Ahora vivimos morrocotudamente bien, porque vamos de aquí para allá. Pero tú sabes qué bonito es esto de viajar. Yo, de parte mía, una vez al mes me iba de viaje. Ocho, diez días, esto, estupendamente. O sea, ya... Estas islas son morrocotudas porque te lo pasas pipa. Y el clima, de maravilla también. No, y usted... Sí, 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 y además... Claro, de Pamplona, que nosotros venimos del norte, fíjate que frío hace, está todo limpio. Y aquí yo siento frío. Y muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que yo la veo a usted muy juvenil, la veo a usted vestida muy juvenil, ¿no? Sí, hombre. Sí, está bien, pero bueno, no es el caso de, por ejemplo, personas que ya tienen nietos y se van para la casa. Voy a cuidar a los nietos, ¿no? Ustedes tienen derecho también a vivir. Hombre, y tanto. Porque es una etapa que la han luchado. Que mía vida hemos llevado, que llevamos trabajando ya 40 años. Antes de jubilarnos ya llevábamos cotizados 40 años, no como ahora. Te dan jubilación con 10 años cotizados. Sí, pero bueno, yo creo que hasta vale la pena porque te jubila joven y dices voy a pasear con poco, mucho. Eso es lo mejor que yo, eso de añadir años de eso, nada. Además es que están haciendo cada cosa, añaden años y dónde están los trabajos. Y no vas a tener cotización. Claro, claro. Y bueno, ya que le tocó eso, entonces dice, bueno, yo lo que voy es a disfrutar ahora. Yo desde luego estoy encantada por eso, porque nos hemos pedido prejubilar con 52 y ahora lo que hacemos es viajar mucho. Viajar mucho. Y bueno, un consejo a las personas esas que se quedan en la casa. Ay, no, que no se les ocurra, que entonces te mueres a los cuatro días. Que es mejor que salgan y que se lo pasen bien, que busquen alguna compañía, que ya hay muchas por ahí. Eso, eso es lo que yo digo. Que así te ven y así enseguida te... Eso me han dicho, eso me han dicho. Una señora aquí me comentó y me dijo, mira que una viejita, te estoy hablando de casi 80 y pico años, y nunca llegó atrás de mí. Digo, ¿cómo? Viuda y usted. Digo, bueno, se me acerca. Que es lo que digo, tampoco es decir, no voy a, o sea, no busco pareja, pero se aparece. Sí, claro, y tanto, y además por compañía, porque no se puede quedar uno solo en casa y tanto. El mes pasado estuvimos en Benidorm desde las cuatro de la tarde bailando. Si vieras a los mallorzicos allá bailando todo el pico, no te puedes imaginar que... Y eso da gusto ver a las personas con buen humor y con todo, en vez de quedarse ahí, que lo único que hacen es ir al cementerio pronto. Es verdad, ahí va a flor a los muertos. Lo principal, salud y poder disfrutar, que ya hemos trabajado bastante. A mí lo que me parecía es que tienen un poco de cara a las señoras, ¿no? Porque, oh... Es que siempre vamos a esperar una respuesta de esto. Pero sí, no, pero, o sea, ellas pueden dejar a los maridos, pueden dejar todo atrás, ellas se van despiertan, y nosotros no. Si hacemos eso... Ay, ¿por qué no lo hacen? Somos, yo qué sé, nos dicen de lo último. Ah, sí. Sí. Yo todavía llevo muy poco tiempo aquí. Yo todavía no me he dejado a ser sola, ni nunca he dejado a mi marido sola. Eso es una cosa internacional. Yo creo el que la haga, y el que lo aguante, perfecto. Y el que no lo haga, pues mira, felicidades también. Sí, sí. Cada uno, en su casa es rey. Y un morro que se lo pisa. Pues nada, vamos a la sección, tus alumnos importan, con Antonio Rico y Rosa Monsón, que yo los estuve, bueno, estuve mirando, y igual que ustedes están mirando, la sección esta explica muy bien, y de verdad que lo llevan súper bien. Y bueno, me toca presentar una cosa que me da pena por dos partes. Primera, porque lo hago, y en segunda, porque hace mucho daño. Tenemos que ser conscientes de eso. El tema del tabaquismo, ¿no? Y vamos a escucharlos todos, a ver si yo me, me llega el rollo, el mío, ¿no? El de ustedes siempre se lo voy a probar, y de verdad que es muy, pero bueno, los médicos siempre dicen la última palabra, de verdad que es penoso el tema del tabaco. Y además habla una fumadora y un ex fumador. Sí. Con lo que, o sea, lo hemos sufrido lo de nuestras carnes, ¿no? Ok, ok. Y yo todavía no puedo decir eso, pero bueno, de verdad que ellos tienen razón, y los médicos tienen razón, y de verdad que el tabaco tiene que ir abajo. Vamos a ello. Buenas noches. No somos mayores. Tu salud nos importa. Realmente, hoy venimos otra vez a volver a intentar que nuestros oyentes tengan una visión clara sobre temas de salud y conseguir con esto que mejore su calidad de vida. Algunos oyentes nos han llamado pidiéndonos que hablemos un poco del estrés, de la depresión, de los olvidos en las personas mayores y que sepan ustedes que no hemos hecho oídos sordos de esto y que prontamente lo abordaremos en una de nuestras charlas para poder conseguir que también estas enfermedades, que son unas enfermedades a veces con un diagnóstico complejo y difícil, pueden tener su pequeño espacio para simplificarlos o ayudarnos a conocerlas mejor. Hoy volvemos a estar con la doctora Rosa Monzón y vamos a hablar de enfermedades pulmonares, de qué es lo que pasa en ese pulmón cuando se nos hace mayor o cuando se nos estropea. ¿Qué es la EPOC, doctora? Hola, buenas noches. La EPOC significa, es una palabra que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De la primera letra de cada una de las palabras viene la palabra EPOC. Y la palabra EPOC, el EPOC de siempre, es la enfermedad realmente de los pulmones. Durante mucho tiempo se ha estado hablando de que era una enfermedad en sí misma y hoy se ha visto que es una enfermedad que viene en prácticamente la totalidad de los casos, un 90 y tantos por ciento provocada por el tabaco en los pacientes que han sido fumadores. Y de hecho hay algún compañero médico en esta isla que quiere acuñar un nombre que es el nombre de tabacosis en vez de estar hablando de el EPOC. Pero bueno, si nos centramos en lo que es el EPOC, es una dificultad crónica al flujo aéreo en la vía aérea. Y podemos distinguir clásicamente en dos tipos de enfermedades. Una que es la dificultad al flujo aéreo, que es lo que siempre se ha llamado la bronquitis crónica y cuyo síntoma principal es la tos y la espectoración durante más de tres meses al año. Y luego tenemos la otra enfermedad que es la enfermedad enfisematosa y que más que por el estrechamiento de esa vía aérea, porque hay inflamación, lo que produce es, aparte de un poco del estrechamiento, es que donde termina el pulmón se va destruyendo las pequeñas celdillas por donde acaba distribuyéndose el aire y va formando una serie de bolsas. Entonces, la dificultad de esas personas es cuando va a entrar el aire, porque esa vía aérea está estrecha, pero también tiene una gran dificultad, sobre todo a la hora de expulsar ese aire, porque en el último término, en la bolsa del pulmón, donde llega el aire, finalmente ha ido perdiendo sus pequeñas paredes y hay una dificultad para expulsar ese aire hacia afuera. Y entonces, esa gente son gente que habitualmente tienen unos toras anchos, porque hay siempre mucho aire, que se queda residual dentro de su pulmón y que no produce un intercambio. Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOS, es una dificultad para respirar y que podemos tener como dos tipos. Uno en el que fundamentalmente lo que hay es que los alveolos no pueden realizar el intercambio y otro en el que lo que vamos a tener es, la bronquitis crónica, una espectoración permanente o durante muchos meses al año. Sí, efectivamente. Esos son los dos tipos de enfermedad pulmonar obstructiva que tenemos, aunque hay otro tipo de enfermedad también obstructiva, que es el asma, pero no entra dentro de esta entidad, sino de ese... Este es un tema del que podríamos hablar en otra ocasión. Y también hay una dificultad a ese flujo aéreo, pero es una dificultad que es reversible, porque es un momento puntual cuando se produce ese broncospasmo y se produce la dificultad, mientras que de la otra enfermedad de la que estamos hablando, es una dificultad crónica a ese flujo aéreo y que no es una dificultad que se pueda revertir, sino es una dificultad que va poco a poco destruyendo el pulmón. Por eso, a mí me gusta insistir con los pacientes en que el tabaco hace daño, y sobre todo hace daño, aparte de que puede dar muchas otras cosas, hace muchísimo daño a nuestros pulmones. La verdad es que nos ha sorprendido que nos manifieste que la causa de la EPOP es el tabaco. Es decir, si nadie fumara, ¿no habría pacientes que tengan EPOP? Pues, hombre, ese tipo de afirmaciones tan rotundas en medicina es muy difícil hacerlas, porque en medicina nunca podemos decir que dos y dos son cuatro. Pero sí que es verdad que si no existiera el tabaco, no estaríamos hablando probablemente de una enfermedad que tiene una incidencia tan importante en nuestra población como la tiene en estas enfermedades. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con un paciente que fuma, que empieza a cansarse cuando camina, y el paciente cuando nota esos síntomas, ¿qué es lo que debe de hacer? Pues el paciente cuando note esos síntomas de dificultad respiratoria, de disnea, que es como lo llamamos nosotros, hombre, en primer lugar tiene que ir al médico. Y el médico lo primero que tiene que decirle es que tiene que dejar de fumar, es lo más importante. Pero que es muy difícil también de conseguir, porque todos entendemos que el tabaco es una droga, y como tal es muy difícil después de dejarla una vez que se ha adquirido el hábito. Pero con nosotros como médicos tenemos actualmente a nuestro alcance, y además ya lo vamos teniendo en primaria, una prueba muy sencilla que es una espirometría, en la que nosotros podemos detectar cuál es el grado de disminución de ese flujo aéreo que tiene el paciente. Y por tanto, con los datos que nos sale de la espirometría, podemos determinar cuál es el tratamiento más adecuado para cada uno de ellos. ¿Y tiene cura esta enfermedad? Pues lamentablemente no tiene cura. Ya hemos dicho que es una enfermedad que no es reversible. Esa dificultad del flujo aéreo no es reversible. Es una enfermedad que poco a poco va destruyendo el pulmón. Lo que sí podemos conseguir es que abandonando el hábito del tabaco, con el tiempo ese paciente no siga empeorando, utilizando los medicamentos que tenemos actualmente a nuestro alcance. Pero evidentemente no es una enfermedad que una vez que la tengamos establecida, podamos decir que con el paso del tiempo el paciente pueda volver a estar en la situación de donde partió antes de empezar a fumar. Hoy nos quedamos un poco más preocupados. Estos pacientes que fuman, estos oyentes que fuman, tienen que abandonar ese hábito de fumadores. Realmente se producen enfermedades importantes en nuestros pulmones, tal como nos han manifestado la doctora, y no son reversibles si llegamos a un momento determinado en el que nuestros pulmones están lo suficientemente deteriorados. Esto nos debe de hacer reflexionar. Queremos agradecerles el que haya estado con nosotros y emplazarles a que nos vuelvan a ver en el próximo programa para intentar conseguir entre todos mejorar nuestra salud. Buenas noches. Buenas noches. Pues llegado al final del programa, la verdad que no nos queda más que despedirnos. Como siempre, deseándoles que pasen una buena semana, que sus problemas poco a poco se vayan arreglando, que tengan buena salud, y en otras palabras, que disfruten o puedan disfrutar un poco de la vida. Hasta la próxima semana. No somos mayores, solo diferentes. No somos mayores, solid ricos, y en la vida. Gracias.